Un hackathon se define en problemas muy puntuales que tengan soluciones muy puntuales. Entonces esa participación es una manera donde la sociedad levanta la mano y dice aquí estamos y creemos que se pueden hacer las cosas así. Se está lanzando esta primera hackathon turismo en Lima por encontrarse más desarrollado el ecosistema de emprendimiento que usando la tecnología nos van a encontrar soluciones con uso de tecnología novedosas para aumentar el turismo de Perú. Hoy ya tuve la oportunidad de participar en un par y las dinámicas de trabajo me parecen buenas. Me gusta la posibilidad de tener buenos mentores asociados a lo que necesitamos. Y eso es lo que Perú está promoviendo una actividad, está creando una condición habitante para que podamos desarrollar las mejores condiciones para que el turismo se pueda desarrollar adecuadamente.